Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Noveno Chaker. En esta ocasión estamos en La Rural, en el predio ferial de Palermo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Buenos Aires, para comenzar esta nueva invitación que nos hace la exposición Nuestros Caballos en abril del 2018, ya comenzando este año. Y por supuesto todo lo que es venta, exposición, polo kits, hay de todo para ver. Así que ya saben, son bienvenidos a compartir este programa con nosotros porque hay mucho para ver y para descubrir en esta jornada del día de hoy. Seguimos en Noveno Chaker desde la printa principal, con una personalidad que prácticamente, podríamos decir que no necesitas presentación dentro de Noveno Chaker y dentro del polo, muy conocido por todos y muy querido. Quiero saber qué te pasó en La Gamba. Bueno, un accidente, estaba dando de comer a un padrillo, avena, iba con el balde, tropecé, me caí, la rodilla explotó, la rótula. Así que, como me dijo alguien, que hay que hacer cosas, que hay que hacerlas siempre o no hacerlas nunca. A lo mejor estaba trabajando y me pasó trabajando. Bueno, muy buena anécdota. Entonces, accidentes domésticos, se podría decir. Domésticos, pero no fue de a caballo, fue de a pie. Un papelón. Bueno, ¿y cómo estás? Te veo ahí con la rótula, con la muleta también. Me operaron, se me movió de vuelta, dicen que es culpa mía, todo es culpa mía. Alguien hay que culpar. Lo cual que puede ser. Puede ser que sea, ay, con culpa mía hubo que no me cuidé. Y bueno, pero ahora habrá que esperar que se recupere solo. Seguramente te dijeron, quédate quieto y no hiciste caso. Es difícil, es difícil. Es difícil, ¿no? Bueno, ya te veo. Así que con muleta y todo, dando vueltas por aquí, por Palermo. Muy bien, para no perder el ojo a los caballos. Así que estamos acá, estamos viendo muy lindos caballos, muy buenos todos. Seguimos en Noveno Cháquer desde La Rural con Gonzalo, que se va para atrás. ¿Qué pasa Gonzalo? Tranquilo, no te pongas nervioso que no pasa nada. Ni que tuvieras que salir a la pista ahora, no es que voy a correr, tranqui. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bien, Juan, vos acompañando un poquito la situación, ¿no? Exactamente. Pasaba por acá y bueno, pasé a saludar un rato a un amigo. Menos mal que a Manso Potrillo. Mirá cómo lo tengo que tener agarrado a Gonzalo para que no se me escape. Es de locos esto. ¿Cómo? Me llevaste, me llevaste y me convenciste, ¿no? Vieron que yo sé domar, domo bien, porque algunos, algunos, me critican, no me critican, pero me tienen ahí, me cuestionan, digamos. ¿Vos qué hacés? ¿Yo? ¿A qué me dedico? Sí. Domamos caballo de polo. Ah, muy bien. ¿Dónde? En las flores. En las flores y en la pampa. Ok. ¿Y cómo es? ¿Qué tipo de doma haces? Una doma tradicional con algo, con técnicas de ahora. Ajá. ¿Y en quién te inspiraste? O sea, ¿quién es tu mentor? No, en realidad es un laburo de familia que lo hacía mi abuelo, después mi viejo y bueno, nosotros seguimos. Yo y mis hermanos. Bueno, estás casado vos, ¿no? Sí, estoy casado. Bueno, yo quiero avisarle a tu mujer que solamente te agarro para que no te me escapes nada más, porque si no vamos a terminar en el otro pabellón, ¿entendés? A él también. Vení, Juan, ahora contame un poquito vos. Sí. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Vos te dedicás al polo, además de cantar en Agapornis? Juego, juego como un hobby y me divierto, pero no, no me dedico a como un trabajo. ¿De dónde sos vos? Vivo en Capital hace ya cuatro años, soy de La Plata. Ah, muy bien. ¿Del Pincha? Fanático del Pincha. Obvio, yo también. ¿Serio? No lo puedo creer. ¿Viste lo que pasó ayer? Tremendo. Terrible. Esto es atemporal igual, pero... Sí, un paréntesis hacemos. Vamos al fútbol. Ok, sí, no, atemporal. Y realmente nos merecíamos por lo menos dos goles. Sí, totalmente. Y el gol de ellos en offside. Bueno, hablemos de otra cosa. Ok. Y escuchame, ¿cómo fue que arrancaste con Agapornis? Con Agapornis somos un grupo de amigos, nos conocemos desde los cinco años y arrancamos jugando, divirtiéndonos. Y cuando nos quisimos dar cuenta... Era un éxito. Era... ya había un disco, había contratos, había todo. Bueno, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, recorriendo el pabellón de La Rural, nos encontramos con Alfredo Vivati. Bueno, bienvenido a Noveno Chaker. ¿Cómo estás? Contame cómo va tu temporada, en lo que va el año, que estamos ya en abril. Bueno, muchas gracias por estar acá, apoyando como siempre al polo. Y nada, la verdad que hoy es un día de lluvia, así que aprovechamos para venir acá a los caballos a verte un poco. Un recredito. Un recredito, un recredito. Hacía falta el agua, así que contento. Sí, tal cual. Por suerte, porque bueno, fue una temporada bastante seca, ¿no? En el campo, la verdad que estaban todos pidiendo agua. Sí, la verdad que no vienen lloviendo nunca. Y ahora, no sé, dan lluvia como una semana entera, así que hay que empezar, tengo que empezar torneos la semana que vienen. Pero bueno, es importante que llueva para todos, así que aguantaremos. Si hay que esperar, esperaremos. Decime, ¿y qué pasa con los torneos? ¿Se suspenden cuando pasan estas cosas? ¿Se posponen? ¿Cuál es la idea? ¿Se está hablando? La verdad que sí, ahora lo del fin de semana que se jugaba a la República se pasaron, me parece. Y con la sequía que había, me parece que enseguida se va a poder jugar, pero dan lluvia como una semana entera, que es algo raro, así que habrá que esperar un poco. Las canchas están buenas igual. Sí, las canchas se van a poner muy buenas con esta agua. Bueno, y contame, estuviste en Beach Polo, te vi haciendo algunas cositas en el verano. ¿Qué tal el polo de playa? Sí, sí, te encontré por ahí. No sé si estaba trabajando esta señorita, pero bueno, la encontré. Por supuesto que sí, estábamos haciendo el noveno en Chaker, Beach Polo. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, muy divertido. Y nada, ahora ya arrancamos acá, ahora tengo que jugar el Polo Tour y ya fuimos a Inglaterra, así que bien. Bueno, movidito. Movidito, movidito. ¿Contento? Muy contento. Como les comenté al comienzo del programa, ¿se acuerdan? Les dije que había muchísimas actividades en esta Expo Nuestros Caballos de abril 2018 para compartir con todos ustedes y por supuesto actividades para toda la familia. Por eso, niños, son todos bienvenidos aquí. Los estamos esperando porque hay Polo Kids, así que vamos a compartir juntos de qué se trata todo esto. Ahora quiero presentarles a unos amigos de Noveno Chaker, a Marcos, que es crack, futuro polista, estuvo taqueando conmigo, ¿no? Sí. En el verano, la verdad que la rompiste. Bueno, a Manu. Hola, Manu, ¿cómo estás? Bien. ¿Viendo caballos? Sí. ¿Vieron que hay polo para niños en esta Expo de Creadores? Sí. ¿Jugaron? No. Todavía no, pero la próxima puede ser, así que ténganlo en cuenta. Y bueno, ahí van González Hughes. Bueno, bienvenido también, un amigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué nos haces vos por acá? Y acá venimos a visitar la exposición y a ver clientes. ¿Clientes? Clientes. Soy veterinario y, bueno, me dedico a nutrición de caballos y, bueno, venimos a acompañarlos. ¿Cómo está el tema de la nutrición de caballos? Venga más acá, así no lo estás. Bien, bien. Va, es un cambio grande en lo que es la cría y entrenamiento de caballos. Y todo lo que es novedoso, al principio cuesta entrar, pero después la gente va viendo los resultados y va optando por cambiar. ¿Qué sería lo novedoso en este caso? Y cambiar, salir de la rutina, de lo que es la avena y el fardo a dar alimentos, suplementos, vitamínicos, minerales, que lo que buscas es darle el nutriente que el caballo necesita. Excelente. Bueno, vamos a tener que ampliar esta nota porque es muy interesante el tema de la nutrición, por supuesto, en todos los procesos, en todas las etapas, desde potrillo, después del destete, hasta grandes cracks que vemos en Palermo. Así que es una buena nota para seguir, ¿eh? Hay que seguir. Dale, la seguimos la próxima y nosotros seguimos con mucho más Noveno Chacar desde La Rural. Mirá que buen sombrero, ¿eh? Trajiste, Clemente, para el día de hoy, para el día de lluvia. Es de sombrero de la alegría. Hace rato que andan dando vueltas, pero hoy estaba lindo para atrás. La verdad que sí. Bueno, está aquí con nosotros Clemente Zabaleta, Noveno Chacar. Bienvenido al programa. Encantado. Encantado de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Manager de la alegría. Manager de la alegría hace un ratito ya, hace como 12 años. Nada más y nada menos. De nada más y nada menos, con bastante satisfacción porque con muy buenas campañas en general. Con Julian, con Freddy, con el Handicap, con la cría. Hoy traemos las exposiciones que nos ha ido bastante bien en general. Hemos estado en casi todas las exposiciones y vamos a probar suerte hoy de vuelta. Bueno, muy bien. Un año realmente duro, ¿no? ¿Terminó el 2017? Un año duro, sí, porque llegamos a un punto muy cerca para quedar muy lejos. Es una contraposición haberle ganado a la Arlestina y haberle ganado a la Adolfina el año pasado, después de 10 años que solamente le ganaba la Arlestina. Haber desarmado el equipo, una pena, realmente... Era un momento para quebrar justo ese punto de inflexión, ¿no? Era un momento... Habíamos llegado a ese nivel, creo. No, no solamente creo, creo que fue porque realmente lo probamos ganándole a la Adolfina y llegando a la semifinal del abierto. Y estaba justo como para pegar el saltito. Y fue súper emocionante, fue inolvidable ese día. Fue muy, muy bueno, muy bueno, pero siempre para adelante, la alegría siempre para adelante. Este año tengo un equipo con mi hijo, con mi sobrino, con Matías McDonald, que creo que vamos a apuntar a la mitad de la tabla, porque evidentemente es un equipo nuevo, faltan caballos y eso, pero con tiempo calculo que podemos llegar también, ¿no? Bueno, recién está arrancando el 2018, digamos. Ya arrancamos, ya arrancamos con prácticas y todo ya, así que ya estamos moviendo y, bueno, tratando de buscar caballos y organizando lo mejor posible. Momento de hacer una pequeña pausa desde la pista principal del pabellón azul, donde se está realizando la jura. Pero quédense ahí, no se vayan lejos, porque enseguida seguimos que hay mucho más noveno cháquer todavía en el día de hoy. Cuando sabés que el talento solo no alcanza, cuando sabés lo que vale tener un buen equipo, y cuando sabés que la clave es hacerlo con pasión, la recompensa llega. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del mejor jugador de polo de todos los tiempos. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña, Sadlery. Progado de la Paz, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la doma, así que vamos a hablar con Bill y nos va a contar acerca de la doma que realizó Luis de Bari porque realmente fue imperdible. Todos los que estuvieron aquí me han comentado que fue impresionante, por supuesto, como siempre, así que la vemos aquí en Noveno Chaker. Seguimos ahora con Noveno Chaker desde La Rural y por supuesto Bill con nosotros, un amigo de la casa de Noveno Chaker. Bill, en este décimo aniversario de Noveno Chaker, quiero que sepas. Qué bueno, qué bueno. La verdad que vienen luchándola y vienen con los programas de polo en todos lados. Está muy bueno. La verdad que le meten mucho esfuerzo y mucha dedicación y difusión de todo lo que hacemos. Realmente, sí es cierto. Bueno, está bueno que crezcamos juntos, no año a año. Y en este 2018, abril, otra vez, estamos aquí en nuestros caballos viendo una nueva jura. En esta oportunidad se vieron menos ejemplares, pero muy buenos también. Sí, muy buena calidad, muy buena preparación y trabajo de los caballos. Te diría que está bueno agradecer también a los jurados que estuvieron, que es Nicolás Corti Maderna y Fernando Santillán, que vienen en forma desinteresada a montar los caballos y a calificarlos en forma totalmente, digamos, ecuánime. Y eso es un trabajo que hay que agradecer porque no siempre se tienen jurados de ese nivel y con esas ganas de venir. Tal cual. Y aparte es una etapa muy importante del caballo esta que vemos aquí. Así que es importante que se la valorice bien. Sí, totalmente. Son caballos que están en formación, si vos los comparás con chicos de colegio, son de primero, segundo y tercer grado, digamos. Entonces, no hay que pedirle que haga lo que hace un bachillero universitario, digamos. Hay que pedirle en correspondencia a lo que sabe hacer a esa edad, a esa preparación. Y lo que más se busca es encontrar el caballo natural, que se sabe que ese caballo tiene condiciones naturales para hacer lo que le pedimos que haga, ¿no? Esa es una frase muy buena y muy sabia que dice que hay que saber pedirle a quien corresponda que pueda hacer, ¿no? Tal cual, ni más ni menos. Vil, quédate con nosotros ahora en Noveno Chaker, que vamos a ver un poco más de la expo y enseguida seguimos hablando, ¿te parece? ¿Cómo no? Que hay muchas más actividades aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si seguimos ahora hablando de todas las actividades que tenemos aquí? Porque son cuatro días de expo, algo así, ¿no? Cuatro días de exposición y, bueno, como te decía, la asociación pone mucho énfasis en todo lo que sea el futuro en cuanto a los chicos. Y hubo una jornada del día inaugural de Polo Kids, donde hubo más de 20 chicos jugando al polo en esta pista, con todas sus familias y sus entusiastas por participar y mostrar lo que saben hacer. De tres escuelas distintas, que es la escuela de cañuelas de María Chabán, la Dolfinita y la Bete, son de María Chabán, y la escuela del polo de Fuchi y Donovan en Pilar y la escuela de Inés Ayerza en el Jockey Club. Tres escuelas que vinieron con chicos, caballos, estructuras, a mostrar lo que saben hacer acá. Está bueno. ¿Y desde qué edades están participando los niños? Ellos eran chicos entre 7 y 8 años. Capaz que había alguno más chiquito, hasta 13 años por ahí. Y lo que se ve que hacen es que los hacen divertirse, jugar al polo y no competir en forma exagerada, ni mucho menos. Los niños buscan que se diviertan. Buenísimo. Es una buena manera para que se enganchen, para que realmente les guste esto de participar y el deporte. Y con respecto a los chicos que veías acá, vos hablabas de más o menos 20 chicos. ¿Eran todos participantes de familias tradicionales de polo? ¿O vos ves que también se está acercando gente que por ahí no tenía nada que ver con esta actividad? Y hoy por hoy está viendo a ver de qué se trata. Está bueno también que se acerquen. Sí. Yo te diría que había familias tradicionales de polo. El que juega al polo le gusta en general que su hijo juegue y al chico le termina gustando el polo. Es lo que mamó. Es lo que mamó de chico, exactamente. Muchos reciben un chupete, estos reciben un taquito. Pero había mucha gente de afuera, mucha gente que yo no conocía del polo, que seguramente se engancharon y trajeron a sus hijos. Y también aparecen de esa manera gente de afuera que interesaba en la actividad y aparecen figuras que se destapan y aparece el crack nuevo, que está bueno. Así que no, había bastante gente de afuera también. ¿Qué te parece si hacemos ahora otro paseo por aquí por la Expo y en un ratito seguimos hablando de una de las etapas también muy importantes, te diría que fundamental, que es la Doma? Perfecto, sí, ningún problema. Bueno, Bill, seguimos en esta entrevista que vamos y venimos, pero siempre desde la rural, siempre desde nuestros caballos 2018. Porque hay tantas actividades para disfrutar y compartir que está bueno ir viéndolas uno a una, de qué se trata, participando. La verdad que es una invitación para todos. Bueno, y ahora, como te anticipé antes en la nota anterior, hablemos un poco de lo que es la Doma. A mí particularmente me encanta la Doma y me parece que es una etapa fundamental en la formación del caballo. Mirá, desde Creadores, digamos, desde siempre se viene trabajando en todo lo que sea capacitaciones, en lo que sea Doma, en lo que sea chula de caballo, en lo que sea formación de peticeros, con el curso de peticeros. Que me encantan. Ya les mandé un mail, les dije, quiero que me manden todo y todavía no me lo mandaron, ¿eh? Sabelo. Este año empezamos con el doctor Federico Ayuela a hacer el curso de reglos que se hizo en Pilar, se va a hacer en Tucumán. La verdad que desde, digamos, desde que... Quiero ir, ¿me invitan al de Tucumán? ¿Cuándo es? Después del 12 de mayo. Pero bueno, desde la asociación se viene trabajando siempre en capacitaciones y desde la presidencia de Santiago Vallestad, medio que se intensificó ese trabajo en capacitaciones. Más que nada porque se identificó cuál es el problema mayor que hay en la cría de caballo de polo, que es la capacitación de personal. Eso es lo que realmente... Hace 30 años que se cría mejorando la genética, mejorando los sistemas, mejorando el caballo. Y la capacitación de personal quedó como muy relegada y eso es lo que venimos trabajando cada vez más. O sea que desde acá ustedes también están domando a la gente para capacitarla. Totalmente, domando a la gente para que trate mejor al caballo. Por eso este año acá en la rural, en nuestros caballos, se hizo esa demostración de, digamos, de Join Up a cargo de Luis de Bari, que es como un acercamiento amigable al caballo. Y uno lo ve y uno lo ve en vivo en términos de dos horas los avances que se logran y no puede uno no gustarle eso porque el caballo sale distinto a como entró. Es impresionante realmente lo que se logra la comunicación. Hay otra parte que también a mí me parece muy interesante, quizás no se vio en esta expo, pero te la tiro para la próxima, que es el tema de la etología, que es la comunicación con el lenguaje del caballo. Sí, la etología, bueno, la etología es justamente el comportamiento animal. Estamos también trabajando en el tema bienestar animal, que tiene que ver con la etología del caballo, porque uno conociendo la etología del caballo sabe cómo es la mejor manera de tratarlo para lograr el mejor pasar del caballo y mejores resultados hasta deportivos. O sea que el caballo es un animal que te da todo lo que pueda darte, siempre vos lo tratas de buena manera. O sea que seguramente vamos a ir mejorando con el tema bienestar, que ya te digo, estamos trabajando en el hecho y por supuesto en la etología. Bueno, buenísimo. Entonces tenganlo en cuenta, mándenme cada vez que hacen alguna capacitación o algo, que a mí me encanta siempre aprender porque, bueno, estoy en contacto con los caballos y es muy lindo realmente este mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por esta expo. Bueno, ahora por supuesto teníamos que entrevistar a los jurados de la pista principal, de lo que fue la jornada del día de hoy. Quiero que me cuenten, chicos, estamos con Nicolás Corti Maderna y con Fernando Santillán. ¿Cómo estuvo esto para ustedes? Porque no debe haber sido fácil esta tarea. No, nunca es fácil. No había tanta cantidad de caballos que se destacó, más o menos había una, que fue la gran campeona, que reunía más o menos condiciones para hacerlo. Y el resto, bueno, montado no había mucho, había más cantidad de cabrestos. Pero, no, había de todo un poco, como en todas las exposiciones. Pero la verdad que, bueno, la que más nos gustó de toda la exposición fue la gran campeona. Ok. Nicolás decía, las condiciones que reunía esta gran campeona, ¿cuáles eran? Sí, por ahí la colgada era más sensible, como que se movía un poco mejor. Y a mí en lo personal me gustaron mucho más las potrancas de Cabresto que lo que había montado. Lo que había montado como que era demasiado nuevo, me parece. Bueno, y ahora nos encontramos con el presidente y no podíamos dejar de felicitarlo. Está eufórico y disfónico, justamente porque ganó el premio al gran campeón macho. Santiago, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, muy contento. Feliz, feliz. Feliz, sí, muy contento. Bueno, no te quiero preguntar mucho porque prácticamente te está costando mucho hablar, pero ¿hay algo que quieras decir? Sí, agradecerle a Pepe que me lo vendió y nada, y a los adornos. Y ahora, queridos amigos, lamentablemente llegó el momento de la despedida, pero recuerden que nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pasa alrededor de este alucinante mundo de los caballos y del polo, por supuesto. aquí en Noveno Cháquer en su décimo aniversario por la pantalla de Taze Sports. Ahora sí, nos vemos la semana que viene. Les mando un beso y un abrazo enorme. Chau. 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 Chau.